Hola, ¿qué tal? Es Odicu, vamos a analizar estos 5 epicardos que ojalá, ojalá, ojalá te haya tocado uno de ellos, ¿vale? Hemos analizado Yadida, hemos analizado Del Piero, vamos ahora con Figo, ¿eh? Que mira, esos bolsillitos los tiene cargados con 3 monedas de plata, porque será, no, 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 jugadorazo donde los haya Luis Figo, ¿vale? Vamos a saco ya con él, es un extremo prolífico, puede jugar de extremos, también puede jugar de interiores Yo, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero yo lo usaría más de extremo que de interior, media punta y segunda punta Muy interesante estas dos opciones, a ver si se puede encontrar una build para ellos Tenemos habilidades, bicicleta, marsellesa, amado por tras giro, control con la suela, dispara al jano con rosca, remata a primer toque Pasa a primer toque, pasa a hueco, pasa y cruza y teniendo con rosca, muy parecido a Del Piero, ¿eh? Le faltaría una croquetilla, hablando de habilidades, empezamos por las habilidades, le pondría una croquetilla para hacer el regate master, ¿vale? En parte de base de regate 82, que le meteremos 8.2 y quedará en 90, quedará finísimo ese regate de Luis Figo Que aparte le ayudará un poquito ese equilibrio, que lo tiene un poquito más bajo que Del Piero, ¿vale? Yo además le pondría una elástica para hacer la pisadeta de Neymar, así que tendremos, si os gustan los regates, si lo sabéis hacer Si no sabéis que tenéis aquí, las guías de cómo hacer los regatitos, ¿vale? Dicho lo cual, en cuanto a regates ya estaría, porque tendría los 3 más 2, bicicleta y más 6 esa, ¿vale? Aparte llevaría la pisadita de Neymar, que es locura, poniéndole elástica En cuanto a disparos, tiene disparo jano con rosca, le faltaría el tiro a larga distancia Me sorprende mucho, pero mucho, que tenga tan poco efecto fijo y tan poca potencia de tiro Es un jugador que pega unos pepinazos con el pie, brutales, y aparte le pega muy alto efecto Así que, yo le pondría tiro a larga distancia, porque es la única de tiro que le falta, ¿vale? Porque remata el primer toque, no es un jugador que vaya normalmente a rematar corners y cosas así Pero un despeje, precisamente de un corner, sí que os puede caer en los pies Y BIM, tiro lila, el tiro de la MOA, que vemos en el canal Y van a ser auténticos golardos, ¿vale? En cuanto a los pases, tiene pase al primer toque, pase al hueco, pase cruzado, centro con rosca Muy, muy buenas habilidades de pase, le faltaría solo el pase en profundidad Pase en profundidad lo que hace es que mejora la precisión de los triangulazos, ¿vale? Al contrario que pasa al hueco, es que el pase al hueco le imprime un retroceso Para que cuando pegue el triangulazo le llegue más flojito, más blandito al delantero, al pie, ¿vale? El típico centro por arriba que hace Modric en la vida real Pues que pega un balonazo de 20 metros y le cae al pie, buf, suavecita y la puede controlar perfecta Pues aquí le pondría sin duda el pase al hueco Tenemos cuatro habilidades Tiene pase cruzado para centrar, tiene centro con rosca para darle con su pierna buena con el exterior Porque tiene uso de pierna mala raramente, ¿vale? Casi nunca usa su pierna mala, aunque sí que es verdad que si tiene que usarla Tiene precisión alta, así que no sería un problema Pero mira, viene con un centro con rosca que es una locura, ¿vale? Yo le pondría la última habilidad que falta de la que he recomendado, le pondría Ya me saldrá Espíritu lucha, pues un jugador que está harto de correr a la banda Un jugador que está muy bien También picardía con la vida real porque, fijo, no es que había que recibir palos y palos y palos Así que, bueno, imagino que espíritu lucha es una de las habilidades más, más, más Como se dice, ¿qué más costará? Más disputar, no me saldrá la palabra Entonces, si quizá no soy regatador y si no le ponéis la elástica Con la croqueta ya tenéis suficiente O si no queréis la croqueta, le pondría eso Una picardía le vendrá muy bien junto al espíritu de lucha Así que, yo creo que he analizado ya, fijo, tiene muy buen regate Tiene muy buen pase bombeado, también pase raso Y la aceleración va a arrancar muy rápido, me está gustando mucho, fijo, ¿eh? Me está gustando mucho, fijo El sistema prolifino, prolifino, va a ser pases muy finos de extremo No, 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 se va a meter hacia adentro Así que, si ya es un estrofuego que nos interesa Para jugar de media punta y segunda punta, la verdad que ni me lo había planteado, fijo, cuando el segunda punta y media punta A ver qué tiro tiene finalización, 75 Bueno, no sé Para jugar de segunda punta mínimo tendría que tener 80 85, o sea, para media punta 80 Y para segunda punta 85, para no fallar esos tiros Yo le falta un poquito de potencia a tiro, que es un jugador más de recorrido por la banda Las habilidades también están hechas para centrar A mí me gustaría mucho más en la banda que en el segundo punto y media punta No digo que no vaya a funcionar Pero yo creo que este tipo de jugadores se aprovechan mucho, mucho más en la banda Así que vamos a ver ahora cómo subirlos Bueno, vamos ahora a cómo subir a Luis Figo Esta opción le he llamado completísimo porque la verdad es que es como yo lo empezaría a subir Y luego ya si veo que no me funciona, que le falta velocidad de aceleración o pase o tiro Pues ya partiría de aquí, ¿no? Que es subirle 8 todas las habilidades principales de esta posición Y de a partir de ahí jugar, ¿vale? ¿Por qué 8? Porque 8 es el número para mí óptimo En el cual subgastas pocos puntos Y sube bastante la habilidad Por ejemplo, queda en 90 en triple 90 en aceleración Finitación 83 Pase 86 Me parece muy loco, ¿vale? Porque lo va a hacer, incluso pase bombeados a centros 88 ¿Vale? Y luego lo que hemos puesto menos es a resistencia 85, ¿vale? O a velocidad Creo que la velocidad es correr sin el balón Bueno, no sé ni hablar Es correr sin el balón en los pies, ¿vale? Lo importante es la aceleración, la que está en azul ¿Vale? La otra importante azul es el drible, ¿vale? Cómo hacer los regates Cómo es rápido hacer el regate Y el equilibrio 78 es un poquito su punto flojo Los jugadores de este estilo Los que llamamos aquí follarines Son porque llegan o rozan los 90 en drible Acelación y equilibrio Son jugadores que los llevas Los llevas y pareces que van solos ¿Vale? Además también estaría muy muy roto Si tuviera las 3 en 90 Y aparte finalizar a casi 85 Y pasar a 85 en raso y 90 Pero a ser un jugador épico no sería primero De hecho del Piero es Es muy 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 loco ¿Vale? Yo empezaría con este ¿Vale? Yo lo usaría de extremo derecho Aprovechando su pierna buena para centrar Si es verdad que puede hacer la croquetilla Internarse O sea sacarse encima lateral Y cuando el rival tape el pase Porque es lo que normalmente hacen Tirar con el exterior Ya que tiene el centro con rosca Al palo largo ¿No? Con la pierna derecha En el Con el exterior al palo largo Creo que es un muy 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 buen jugador Va a pegar buenos centros También ahora Se me ocurre poder ponerle Paso humeado bajo ¿Vale? Para pasar de banda a banda Con un tiro picado bajo Ahora que sobre todo está funcionando tan bien Vamos a hacer una ejercitación Vas con el extremo derecho subiendo una contra Y tienes los dos delantero centros O un delantero centro y el extremo izquierdo Entonces normalmente los centrales van a cubrir Los dos centrales van a cubrir al delantero centro Y el extremo izquierdo va a quedar bastante solo Entonces le pegándole un L1 triángulo ¿Vale? Es decir Un pase bombeado Perdón Un L1 círculo Pasándole un pase bombeado por arriba Si tiene el pase bombeado abajo Lo va a hacer más picado Y bombeado ¿No? Si no con el círculo Si quieres que vaya a los pies Dicho esto Le voy a dar una versión Iba a hacer varias versiones de Figo En plan para media punta Segunda punta Extremo Interior Pero es que esta me parece Completísima Y dice Lo estás probando Dice No, es que mira Estoy chutando mucho con él Y no estoy casi haciendo centros Pues le bajas a 4 en pase Y le pones hasta 12 en tiro Bueno, lo que llegue ¿Vale? Dice No, no, Dadi Es que No hace falta que corra dando Necesito que pase mejor los centros Pues le quita un poquito En velocidad de aceleración Y le pones más a A lo que hemos dicho a pase ¿Vale? Es un poquito ya en función de cómo lo uséis vosotros en vuestro equipo Y Que otros jugadores tengáis Y no lo mismo un Figo Que tiene dos delanteros centros Como Haaland y Lewandowski Que se va a aprovechar muchísimo ¿Vale? A centrar A uno que tenga un Mbappé Y yo que sé Y por detrás tenga un Foden Algo así ¿No? Entonces que es Que no sea tanto centrar Sino más en En remado O lleva un señuelo Que va a dejarte más espacio Para regatear Internarte Un poquito también A talo vuestro equipo Así que hasta aquí queda Figo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho En primer lugar Yo pondría De momento Del Piero Después Adidas Y después A Figo Me está gustando mucho 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 esos tres Y creo que realmente Son los tres de la caja Puede ser Que los dos de la sorpresa Cuando los analice Pero me da a mí Que a simple vista Cuando los analice Sin subirlos No me parecía Que fueran tan tan buenos Petit y Call and do call Como el resto Así que nada Os dejo hasta mañana Y solamente que suba El siguiente vídeo Espero que os guste Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dejar tu poderoso like Puedes suscribirte Si no estás suscrito Y como novedad Voy a anunciar Que puede ser el primero En seguirme en La plataforma ¿Vale? Estamos todos esperando A ver si es verdad Que hace eso Que van a pagar por streamear De momento Estamos ahí a la espera Pero si quieres ser el primero O el segundo Pero sobre todo Si quieres ser el primero Dale aquí abajo Al resto Y cuando tengamos un volumen Suficiente de jugadores Empezaremos a ser Directitos Teca Este vídeo Que he dejado especialmente Para ti Preparado Y nos vemos En la siguiente A